de luces como también momentos difíciles y él ha estado ahí, siempre de pie y representando lo mejor del arte de República Dominicana para todo el mundo. Está con nosotros Manny Cruz, bienvenido. Bienvenido. Bien. Bien. Un placer estar aquí. Óyeme, aquí los técnicos dicen que tú eres el mejor. Eso es porque ellos me quieren, porque ellos me quieren. No, pero un abrazo para ustedes. ¿Tú te imaginabas eso, Manny? Hace, no voy a decir 17 años antes, porque me imagino que no, pero unos 10 años antes de que tú ibas a tener el éxito que hoy disfrutas. Tú sabes que yo no me lo imaginé que iba a estar en el nivel que gracias a Dios está. Aún así, como me falta mucho camino por recorrer todavía, pero siempre yo entiendo que hay que visualizar el futuro de uno. Y siempre lo visualicé, siempre lo decreté. Y yo creo que eso es, pues, tener esa fe, que todavía la tengo, en el Señor de que él, pues, iba a materializar esos sueños que yo tenía hace unos añitos atrás. Y la verdad que me ha bendecido, pues, de una manera maravillosa. Y yo estoy demasiado contento, no solamente con lo que he pasado con mi carrera, pero con el cariño que la gente me demuestra en las plataformas, en las redes sociales y en la calle. Tú caes liviano, Manny. Te lo digo porque pocas personas pueden decir, Manny es odioso. No, no lo he escuchado. Manny es prepotente. Tampoco lo he escuchado. Ahí llegó Manny con su... Él cree como que como está pegado, no saluda a nadie. Tampoco lo he escuchado. Y en el comentario generalizado de la industria caes muy bien. Tú siempre has sido así. O sea, tú eres como liviano. Tú no te quilla. Yo no me quilla. Tú sabes que... Bueno, y le doy gracias a Dios por eso también, por tener esa percepción de la gente. Y yo entiendo que yo soy así. Yo entiendo que soy un tipo normal. O sea, que tengo mi profesión, que el Señor me ha bendecido grandemente, pero que soy un tipo normal y corriente, que salgo en la televisión, que hago música, que trato de poner, de llevarle alegría y diversión a la gente, de una manera pues con responsabilidad. Y yo entiendo de que nada, de que el Señor me ha bendecido, pero no trato de sentirme ni superior a nadie por lo que yo, por lo que hago, ni nada. O sea, yo soy un tipo normal y corriente que canto. ¿Cuánto está facturando Manny ahora mismo en pegada? Tú sabes que tengo que hacerte la pregunta. Yo aquí no soy de G.I., no soy, tú sabes. Pero a la gente le gusta. ¿Sabes qué? Bueno, está muy bien. No, ¿qué te digo? Ya tú no estás haciendo merenguito para comer. Fueron, dije, para guardar. Ahora va para guardar el guito. Como mi amigo Quinito. Sí, gracias a Dios ya pues estamos en ese proceso. Pero fueron muchos años, tú estabas diciendo, son 17 años de carrera que tengo, desde que empecé en Ricarena, luego con Quinito Méndez, Ilegales, en diferentes agrupaciones y demás. Y esos primeros años fueron, de verdad, que fueron difíciles. ¿Cómo es que dicen guayando en el aro? Tú duraste mucho tiempo guayando en el aro. Guayando en el aro. Aunque tú no lo creas. Así, mira, dañando y que tú decías... Sí, porque mucha gente piensa de que, no, bueno, pero Manny, quizás Manny, pues, es rico de cuna o lo que sea. Y me hubiese encantado. Te voy a decir lo que pudieran pensar. Él es blanquito, medio popi. Ese se le ve que ni un moquito nunca lo ha picado. Ese no ha pasado trabajo. Eso. Respóndele, Manny, esa gente. Come con flé, come con flé. Ah, come con flé. Ese nunca comió mangú. Mira, la verdad que a mí eso me entristece mucho, porque tú sabes, escuchar, ya gracias a Dios, pues, mucha gente conoce mi historia. Quizás no todo el mundo, ¿verdad? Pero sí, pues, vengo de una familia, pues, humilde, que no, pues, no tuve esa dicha de nacer en una familia de cuna. Me hubiera encantado, la verdad, me hubiera encantado, pero no pasó así. Y yo creo que también, pues, todas esas vicisitudes que pasé desde pequeño hasta ahora, pues, entiendo que me han hecho la persona que soy hoy en día. ¿Qué estás haciendo? Pero no, no soy ni rico de cuna, ni come con flé, ni nada por el estilo. Ya lo saben. ¿A quién puede interesar? Manny, viene un concierto sumamente especial. Quisiera que nos des detalles de ese concierto que sabes que cuenta con nuestro apoyo en Grupo de Medios Telemicro, este programa. ¿Y por qué eliges dónde vas a hacer ese concierto? Creo que tú me des todos los detalles. Porque es un reto. Es un reto. O sea, a cualquiera se le abre el pecho con ese escenario. Mira, estoy muy contento. Yo entiendo que hay que arriesgarse. En la vida hay que arriesgarse o no. Pues, yo creo que haciendo, tomando estos riesgos, porque ahí es que uno crece y que uno puede seguir adelante y seguir desarrollando desde mi punto de vista, pues, la carrera como tal. Vengo haciendo este espectáculo, Dominicano de Corazón, desde hace dos años atrás que empecé a hacerlo en el Teatro de la Fiesta del Hotel Jaragua. Era una noche nada más en el Teatro de la Fiesta. Y gracias a Dios, pues, se convirtieron en tres noches. Era una noche y con miedo. Yo tenía miedo de que, ay Dios mío, una noche no se me va a llenar. Y gracias a Dios, esa primera noche se convirtió en tres noches a casa llena. Luego, el año pasado, un año después, lo llevé al Palacio de los Deportes. Sí. Al Palacio de los Deportes, que fue mi primer gran reto. Gracias al Señor fue a casa llena. El apoyo masivo que yo recibí ahí, más de cinco mil personas bailando merengue conmigo en el Palacio de los Deportes. Fue maravilloso. Luego, también el año pasado, tuve la oportunidad de llevarlo a Miami, Nueva York, New Jersey. Estuve también en el anfiteatro de Puerto Plata, celebrando el Día del Merengue. Y este año, pues, ya para cerrar ese ciclo de Dominicano de Corazón, pues, lo voy a presentar el 25 de mayo en el anfiteatro de Blue Mall de Punta Cana. Y el primero de junio, para ya darle un cierre con broche de oro, va a ser en el gran Arena del Cibao en Santiago. Por eso decía que a cualquiera se le abre el pecho, porque escenarios sumamente importantes, con una gran cantidad, con una capacidad también de público considerable, pero sé que lo vas a lograr como lo has logrado en otras ocasiones. Y quisiera también que nos hables de los atractivos. Siempre hay un nivel de producción alto, de nivel, de también invitados. ¿Qué nos puedes adelantar? Mira, ¿qué te digo? Muy ansioso, muy ansioso de los dos conciertos, porque te digo, va a ser el cierre de este espectáculo, Dominicano de Corazón. Voy a traer invitados especiales, que en estos días se van a estar anunciando algunos. Pero da aquí la primicia, porque tú eres amigo mío. Algún. Ya, imagínate, yo... Por ejemplo, si es algo mío, primero que se lo cuento a Manny, porque es mi amigo. Ay, pero por favor, Moise. Entonces, como ya estamos aquí en amistad... Bueno, pero el año pasado, en el Palacio de los Deportes, tuve la oportunidad de llevar... Estaba Andy Ventura ahí. Estaba Fernando Villalona. Estaba Raquín McGuay. Estuvo Elvis Crespo. Estuvo Dayan Alapichado. Estuvo mi hermano Daniel Santa Cruz. No me estás diciendo nada, porque eso fue el año pasado. Entonces, este año va a ir por esa misma línea. Esa misma línea y quizás algunos pueden repetir. Y hay otros que van a ser nuevos. Todavía no te puedo decir, Moise. Y no lo voy a decir todo, porque a mí... Mira, el año pasado yo no... Estamos domingo. Esto es domingo, por si acaso. Yo no anuncié a Raquín McGuay. Esto es domingo. Estamos domingo, ¿a qué es la mañana? Yo no anuncié a Raquín McGuay y ni a Elvis Crespo. Confírmame uno. Confírmame uno. Uno. Daniel va. Daniel, tu hermano. Este está seguro. Ya de ahí. Dime otro. Es un gran merenguero de nuestro país. Eddie Herrera va. Es un gran merenguero de nuestro país. El primero que voy a anunciar. No me quiere decir nada. Vamos a pasar otro tema. Pero estén atentos a mis redes sociales. Estoy muy contento también porque la boleta ya estamos a más de un 50% de capacidad. Las front stage se están ya agotando en el Gran Arenal del Cibao. Las Special Guests por igual. Es un concierto para toda la familia, desde los más chiquititos hasta los más grandecitos. El año pasado en el Palacio de los Deportes fue un mar de gente, un mar de niños, porque había muchísimas familias. Para toda la familia. Desde los chiquititos hasta los abuelitos. Yo voy para allá. Yo me voy a dar mi viajecito a Santiago. Voy a buscar mi habitación. Me voy a quedar para allá ese fin de semana. Y voy a apoyar este evento porque de verdad hay que apoyar lo nuestro. Y no solamente porque es nuestro, sino porque se va a recibir un espectáculo de mucha calidad como todo lo que nos tienes acostumbrado. Gracias, gracias. Manny, ok. Ya hablamos de lo bueno. Vamos con lo picante. Y entonces. Vamos con lo picante. Ahí sí, ahí. En breve, Josie Esteban con nosotros. Así que no se mueva nadie. Llegó el hombre. Eso para Josie Esteban. Siempre en pinta. Me encanta. Siempre. Siempre, señores. Hoy es una edición de Hombres Merengueros. Ok. Marcel recientemente. A Manny no le gusta. Hago el hincapié. Manny es cero controversia, cero chismes. Manny no responde. Manny siempre está como en su sitio y no le importa lo que digan porque Manny está enfocado. Pero mi trabajo aquí en versión original es preguntar. Marcel dijo que lo tuyo ha sido marketing. Que tú como que ella no te ve como de los merengueros que de verdad la tienen. ¿Cuál es tu respuesta a Marcel? No, no, es que yo respeto el comentario de cada quien. O sea, ese es su comentario, ese es su parecer y se le respeta. Y yo le mando un abrazo muy fuerte. ¿Quién maneja el marketing a ti? Porque me voy a preguntar entonces. ¿Quién te maneja? ¿Tú tienes una empresa de marketing? No, no tengo una empresa de marketing. ¿Quién maneja eso, Manny? Yo. Pues, Manny, yo te voy a contratar para que me maneje a mí. Porque te ha funcionado muy bien. Tengo la gran dicha de gozar de un gran equipo de booking, de management. Como es Lali García, mi manager. Valery Cabeza, mi role manager. Y un sinnúmero de técnicos, músicos, asistentes que pues me ayudan en el día a día. Pero así como una compañía ya de marketing o de publicidad, pues no la tengo. Pero y otra vez te digo, le mando pues un fuerte abrazo a ella. Entiendo de que ese es su comentario y su parecer y se le respeta. Yo a ella la admiro muchísimo y así que nada, que el Señor la bendiga. Tengo que aprender de Manny. Cuando hablen mal de mí, yo tengo que decirle bendiciones para ti. Y se lo digo de corazón. No, pero de verdad. O sea, tengo que aprender de ti. Porque yo a mí me dicen algo. Y yo una vez digo, atención país. Manny. Estuvimos iniciando el bloque con esta nueva canción, su versión de esta canción icónica del maestro Wilfredo Vargas. Y vimos ahí un audiovisual hermosísimo también. ¿Cuáles son los planes a nivel de lanzamientos aparte de este tema en los próximos días? Mira, la verdad es que estoy muy emocionado y con la acogida que ha tenido esta canción, esta adaptación del hombre divertido, pues un homenaje en vida que quise hacerle al maestro, a nuestro genio de la música dominicana, el gran Wilfredo Vargas. Esta canción, pues que nació en el 83, el mismo año que nací yo, pues yo creo que es una bonita coincidencia. Pues la verdad que irradia una energía, una... Desde que tú escuchas ese inicio de esa canción, no hay nadie que se quede quieto en su silla. Eso es party. Eso es fiesta por todas partes. Desde inicio, de inicio a fin de la canción. Y yo, desde que tengo Usa Razón, pues la llevo muy arraigada en mí. Y siempre que he tenido el deseo de hacerle este homenaje en vida, y desde que se lo propuse al maestro, pues me dijo que sí, lo invité también a que formara parte del video musical para también recrear un programa como de los 80, y no solamente hacerle homenaje a él como artista, sino a la canción y a la época. ¿Y de quién fue esa idea? Mía, gracias a Dios. ¡Que el hombre inteligente! ¡Aprendan! Yo lo dije recientemente, en vez de criticarlo, imítenlo. Hagan lo mismo que él, porque le está funcionando, y lo que le funciona a lo otro, usted tiene que también ver qué es lo que está haciendo el otro, que le está yendo mejor. Ya, lo dejé ahí. Y yo me siento muy agradecido, que te estaba diciendo fuera del aire, de todos los colegas, de Don Johnny Ventura en Paz Descanse, Wilfrido, el mismo Juan Luis, Sergio, Eddie, Elvis, Josie, que anda por aquí también, todos siempre, Rafa, que me han demostrado por un cariño genuino cada vez que me lo encuentro, o si he tenido la oportunidad de hacer algún tipo de colaboración con ellos. De verdad que yo no me siento, yo me siento demasiado afortunado, la verdad. Esto es una montaña rusa, así. Porque yo le tiro algo como que a él le gusta de su música, y después vengo con otra. ¡Pam! Vengo con otra picante. Dicen por ahí, y he escuchado fuera del país, que muchos te ven a ti como el relevo de Juan Luis Guerra. Que tú eres el que lleva esa batuta, de que muchos ven y te están mirando a los seguimientos, porque tú tienes mucho para dar, y te comparan con Juan Luis Guerra. ¿Tú te sientes el nuevo Juan Luis Guerra? No, para nada, no. No, que Dios mío, no sé por qué cosa. Yo pregunto, yo no sé. El primero de junio en el Gran Arena del Cibao. No, mira, pues, ese tipo de comentarios me llenan de muchísima, ¿verdad? Los recibo con mucho cariño y demás, pero para nada. O sea, primero que todo, todos mis antecesores, por así decirlo, Juan Luis, Don Johnny, Wilfrido, Josie, Ruby, Eddie, todos. O sea, la verdad que yo, pues, los miro a ellos y trato, y tengo ciertas cositas de cada uno, ¿entiendes? Porque han sido grandes influencias para mí. De que la gente me compare con ellos, con el mismo Juan Luis, con... ¿Qué te ha dicho Juan Luis a ti, Manny? No, no, él, bueno, pues, entiendo que a él le gusta lo que yo hago. No, 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 entiendo, porque tú hablas con él. Déjate de humildad, porque tú hablas con él. Porque yo tengo información directa de la fuente. No, bueno, ¿qué te digo? Es más, te voy a decir una cosa, pero que después veo los códigos. No, no, no. No, pero... Ahorita te hablan por WhatsApp, así, hey, ¿qué es lo que es Juan Luis? No, no, pero, ¿qué te digo? Lo que yo recibí, lo que he recibido de él, de Don Johnny, otra vez lo menciono, Rafa, de toditos, Millie, Miriam también. Ha sido puro cariño, puros consejos. Yo me acuerdo que yo iba a la casa de Don Johnny y yo me sentaba horas en la mesadora tomando café y yo nutriéndome de él de una manera que tú no te puedes imaginar. Manny, ¿cómo tú, aconsejame a esos merengueros o esos urbanos también, ¿cómo tú mantienes tu matrimonio como estable? Porque ustedes los artistas famosos que tienen un buen good looking, como dicen por ahí, que se ven bien, las mujeres andan, que se les tiran y como que llegan a los lugares y eso es, que se derriten y que quieren darte un beso y te escriben por las redes. ¿Cómo tú controlas eso? Porque tú al final de la jornada tú eres hombre. Tú sabes que también, yo entiendo que también hay un respeto de allá para acá, porque yo no tengo ese tipo de cosas, o sea, de que si se me tiran o no. En realidad yo entiendo que hay un respeto desde hace unos años para acá, quizás años antes, porque quizás sí recibí ese tipo de cosas, pero yo estoy muy... No aparece ninguna, Manny, así como que se olvide y que diga de que... No, no. Y aparte de todo, si apareciera, como dice, yo estoy muy enfocado, yo soy un ser humano, ¿eh? Pero estoy muy enfocado y estoy, pues, agarrado de la mano del Señor y estoy muy enfocado en lo que es el trabajo. O sea, yo sí te digo, o sea, yo no soy un santo, sí tuve una juventud, ¿verdad? Bastante... Pero mira, dame detalle de esta etapa. Bastante... Ah, ¿te gusta? Bastante... ¿Era tremendo? Yo era un poco tremendo, sí. Pero el Señor, el Señor me cambió de hace muchos años para acá. Por ejemplo, ¿cómo se reforma un hombre de la calle? Agarrándose de la mano del Señor. Ah. Y más también lo... La enseñanza de mi padre, que en paz descanse de mi madre, o sea, fue... Yo todavía lo llevo, pues, muy... Y después de la partida de mi papá, pues, eso se acentuó muchísimo más. Cuando tú hablas de tremendo, y eso era en el pasado, atención, eso era antes de casarse. Eh... Tremendo, ¿cómo? No, bueno, que... Que sirva de testimonio. O sea, que no te... No, el que entendió, entendió. El que entendió, entendió. ¡Era un hombre divertido! Yo era un hombre divertido. Era un hombre divertido. Pero eso quedó en el pasado. Yo creo que... O sea, tú ibas a una fiesta... Eso es importante, Moisés. Porque, ¿qué pasa? Tú quemas etapas. Y yo esa etapa, yo la quemé. No hay nada que yo a mí me haga falta. Cuando estabas con Quinito, allá en Colombia, eso era una fiesta y te llevaba una. No, eso no fue lo que yo dije. ¿No? No, no, eso no fue. Pero entonces, el primero de junio, en el Gran Arena del Cibao, se va a dar cita ya a un tal Manicruz, un concierto. Un espectáculo para toda la familia, desde lo más chiquito hasta lo más grandecito. Las boletas están a la venta desde ya en WEPA Tickets. Recuerden, primero de junio, Gran Arena del Cibao. Y 25 de mayo, en el anfiteatro de Blue Mall de Punta Cana. Y no voy a caer en los ganchos de este señor que está aquí. No, miren, voy a hacer el talento rapidito, porque ya tenemos que ir a una pausa para recibir a nuestro próximo invitado, don Josie Esteban, que sabe de mi respeto y cariño a don Josie. Yo a Manny lo tengo entrevistado mucho tiempo, muchos años, y recuerdo que antes de llegar a esta empresa, trabajaba en otro canal de cable, y justo estaba en el momento de la transición de la balada pop hacia el merengue. Y ese mismo Manny me llena de satisfacción, que el mismo Manny, y eso no es por cumplido, porque yo si tengo que decir una cosa, estando Manny sentado en lo de mí, ustedes saben que yo se lo digo, yo soy muy real. El mismo Manny, hay cosas que pudieran estar pasando alrededor de él, pero su esencia no ha cambiado, sigue siendo el mismo trabajador, sigue siendo aquel muchacho joven que llega, que está muy centrado, que está muy enfocado y con los pies en la tierra, y eso me llena de satisfacción porque me ha tocado ver muchos artistas, tanto locales como internacionales, que pierden el foco, y que lo pierden tanto que cuando les llega la fama, pues la fama los arropa tanto que se pierden en el camino, y en tu caso no ha sido así, así que te felicito. Gracias Moisés. Gracias. Te auguro éxitos en el concierto. ¡Qué día! Las boletas están a la venta. 25 de mayo en Punta Cana, anfiteatro de Blue Mall. Gracias por eso, de verdad Moisés. 25 de mayo, anfiteatro de Blue Mall de Punta Cana, primero de junio, Gran Arena del Cibaos. Los espero por allá. En estos días estén atentos las redes sociales, voy a estar anunciando algunos de los artistas invitados, y gracias a todo el pueblo dominicano por abrazar este proyecto, este sueño que tengo desde hace unos años para acá, y que ustedes lo han recibido de una manera maravillosa. Muchísimas gracias. Ya no me repita mal espectáculo. Que ya la administración me mandó una factura. ¡Mentira! Y gracias también, Rafael, Ibe, todo el mundo aquí en el canal, al señor Juan Ramón también. Un abrazo enorme, gracias por siempre por su cariño, y por abrazarme también desde mis inicios y apoyar este proyecto. ¿Grabarías con Yailin? Yo grabaría con quien sea. ¿Grabarías con Toquicha? Siempre y cuando se maneje el contenido. Pero yo grabaría con quien sea y cualquier ritmo. Yo no me cierro a nada. ¿Y cuando un Mambo con Omega? También me encantaría. Bueno, ahí está. De verdad lo digo. Ahí está. Y con José Esteban, que está por ahí. Me encantaría. Sí, lo que lo está escuchando. Eso tiene que venir pronto. Café con pan. Sí. Café con pan. Es lo nuevo de Josie. Ojalá, ojalá yo tener la misma energía que tiene Josie ahora. De verdad. Aquí unos años. Josie tiene una energía, yo creo que única, extraordinaria. Lo admiro y lo respeto muchísimo. Josie, un abrazo. El fin de la semana. Ya que ya está. Los días. Estabele. Toma.